¿Qué tal amigos, amigas? Aquí me tienen con el amigo Dionisio Linares haciendo hoy esta grabación justamente en esta plaza que está anexa al centro Otrora, Centro Comercial Realejo, donde está nuestra casa, Radio Realejo pero nos apetecía salir fuera, estar no solamente en audio sino también en imagen y disfrutar con ustedes de lo que aquí acontece, que no es poco Yo saludo a Dionisio, buenas tardes Dionisio Buenas tardes Don Isidro, buenas tardes a todos los radio oyentes y aquí un día más que estamos experimentando una grabación exterior a ver cómo sale la cosa de hablar de las herramientas y de mucho, hay mucho de qué hablar Bueno, usted que es un hombre de lo que es en sí, pues de campo pero también por supuesto de teatro, oiga, de teatro costumbrista y de otras tantas formas de entender el teatro, incluso clásico con teatruvas en la perdoma, pues sabe de la importancia que es la imagen y nosotros queríamos también tener por supuesto la presencia de Dionisio con su saber hacer pero también por supuesto con lo que es en sí, esas cositas que nos va a hablar el otro día quedó pendiente de seguir con esos útiles de labranza, de trabajo también y especialmente de algo que tú me decías que era pues conocido como la, pues digamos la cantera normalmente el que trabajaba este tipo de herramientas, eso lo llaman cabuqueros que eran los que abrían los barrenos y todas estas cosas yo tengo hasta este tipo de cosas en casa y lo trajimos para que los radio oyentes no en internet, el que lo vea por internet para que vea la radio claro que sí, bueno pues nosotros le cambio el sentido a la cámara para que puedan verlo a él y bueno, en un santiamén ya él nos explicará todo, de acuerdo venga hasta ahora, venga, ahí vamos, damos cambio bueno pues ya nos dimos la vuelta a la cámara, ya estamos con pues Dionisio Linares así que Dionisio nos va a ir explicando pues de qué se trata, a ver Dionisio, venga, cuéntanos bueno, lo que yo quería hablarle que ya estuvimos en la última entrevista creo que fue hablamos de los cabuqueros, de la gente que se dedicaba a romper piedras a abrir los barrenos, que eso era un trabajo, eso es un trabajo increíble con los duras que son las piedras aquí en Canarias, pues casi todas son de tipo volcánico y son piedras muy duras y trabajaban como que hoy mucha gente ignora lo que se hizo todas las paredes que se hicieron en las sorribas, en las fincas, para las plataneras, para todo y hoy me da pena cuando yo veo que entra una excavadora y botan todo abajo digo Dios mío, todo el trabajo que costó esto en su día, claro además había maestros parederos muy afamados y gente que sabía hacer las paredes bueno, de hecho incluso hay paredes que tienen siglos de historia sí, 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 no, eso sí, pero por eso mismo te quiero decir que hoy en día pues no hoy en día pues si tienen que hacer una urbanizar o algo, ya las paredes no le van a hacer nada todo eso va, la piedra encabezada y todo eso, eso lo echan debajo para escombros, para antullos, para lo que sea y nada, eso, eso es lo que, entonces vamos a explicar aquí, mira, esto es una cuña, ¿no? entonces en la piedra, en la piedra se le busca la veta, que tú sabes lo que es la veta, la veta donde la piedra puede partir como hay más o menos lo que es la división entre la veta eso, entonces aquí se le va dando unos golpitos con un martillo se le va dando unos golpitos aquí y se va introduciendo si se puede, si no, hay muchos trucos, si no hay que ponerle hay que abrir con un cincel o abrir con un talado hoy en día con un talado se puede hacer pero en los tiempos aquellos no había talado eso hay que descartarlo total entonces, eh, seguía, seguía con él y hasta que, hasta que pudiera quedar esto quietito si, que se quedara bien metido dentro si, pero, pero la puntita nada más porque después, esto se hacía después con una mandarria si, si para que, y una vez que ya deslaba con la mandarria y entraba si, partía la piedra si se podía, la piedra que tiene veta, la piedra que, hay una piedra aquí de los ricos de allá arriba de, de toda esa parte alta aquí de la, de la corona y todo que eso es una piedra buena para partir si, eh, lo que pasa es que son, son fuertes pero parten bien rajas bueno, y, ya te digo que esto, esto es para, para eso, no para, para partir la piedra porque, y esto es, para abrir el barrino lo que era antes un barrino, esto se le iba dando un mar, con el, con la mandarria y seguía al mismo tiempo girando, sacando y girando, sacando y girando y dando y dando y dando y dando tenía que entrar bastante, tenía que entrar bastante tenía que entrar porque después, date cuenta que aquí dentro va la, 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 la dinamita si, eh que van los, los tubos esos que son como las velas que, que, entiendes que lleva después el, el, el pistón que le ponía con la mecha pero eso tenía que quedar y después lo tapaban por arriba para que, eh, yo es que esto, tampoco lo de los barrenos lo he trabajado nunca pero creo que lo hacían con, 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 cerraban la parte alta para que, para que, para que fuera más todavía para que, no, para que fuera más no, para que, no saliera la fuerza por, por la boca, ¿me entiendes? lo tapaban con, lo iban apretando con, con, con una cucharilla que tenía, una cosita que tenía Sí, Dionisio, hay, hay una zona del municipio que, bueno, precisamente en la parte alta del, del barranco de Godínez, lo que es la, la, la lora arriba de allí que era, había una cantera muy, digamos que de ahí se sacaron piedras, ¿no? Ahí se sacaron piedras, ahí yo no sé si vendría a ser esa más rica vela pero se, ahí se, se llevaron muchas piedras para el lago Martianes Para el lago Martianes Sí, en el lago Martianes hay piedras de esa metida allí y de aquí debajo del, del quinto, del quinto también miren tú, lo, 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 lo que hubo aquí, que ahí debajo en el quinto había unas piedras enormes que yo creo que vinieron de arriba, o sea, imagínate tú, todo lo que, como este valle según parece se fue todo para el mar, ¿no? que eso lo sabe todo el mundo que haya leído un poco la historia del valle de Lorotava y, y esas piedras tan grandes, pues claro, se partieron arriba los ricos ahí en el sabubero y todas esas partes por ahí y en donde la sacaron para el puerto se llama el salto de las palomas que es aquí por la lora para arriba Yo he subido por ahí, he subido por ahí y la verdad es que hay una parte de la subida que es incluso entre el barranco y es tanto el follaje que hay por medio que casi se te hace tarde no de noche, pero tarde, porque es precioso, ¿no? El mujo que íbamos a buscar para los portales y todo era por allí Esto, hay por ahí, por ahí hay un camino que a gente se bajaba imagínate tú que hoy en día mucha gente dice muchachos, para bajar ese camino, subirlo es un follón y antes se bajaban cargados de cisco y de leña y de todo por ahí abajo eso, eso, eso era, era, era bestial el trabajo que había con pero bueno, entonces como te estaba contando de la piedra pues ahí fueron y eligieron, eligieron la, la piedra esa porque parece que era buena para lo que llegan a ser en el lago entonces que el lago pues está decorado con piedra y fue un acierto por parte de este hombre y tanta piedra que hay aquí y lo bonito que quedó, ¿no? y las, las lavas volcánicas que hicieron allí que hay algunas, hay algunas partes el que era mañado la hacía que parece natural no, no, no se le ve mezcla ni cemento ni se le ve nada, sino hecho todo y muy bien, muy bien y nada, pues eso ya te digo entonces, siguiendo a hablar con, con, con lo de la cuña esta esto era un trabajo, Isidro, con un vamos a verlas, vamos a verlas de cerca, de cerca que diga con, con esto, ves ahí las tenemos ahí esto ya te digo, que le, 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 según le daban a la mandaria le, lo giraban, lo giraban, lo giraban para que no se quedara pegado, no se quedara y eso es una, una, como se llama, meseta, ¿no? lo que, lo que es el una cuña, no, esto le llamo más esto, un martillo pedrero ah, pedrero, ese es pedrero este martillo, tiene las dos partes para romper la piedra, que esto, para estar todo el día con un bicho esto en la mano si, no, ya tiene que tener fuerza, ¿no? y después estaba esa, esa cuña que decía oye, y tú tienes recuerdos de, de algunos de esos maestros parederos y gente yo conocía a don, a Pedro el Canario que, bueno, la gente que era, sobre todo, y que tenía que ver con la cantería vino de Gran Canaria por eso lo llamamos los Canarios y demás porque venían desde municipios de Gran Canaria como el de Ingenio, Galdas y demás y tal y que incluso poblaron el Realejo Bajo eso es historia también de este municipio pero especialmente don Pedro el Canario que tiene incluso hasta algunos trabajos en piedra en, en, en la calle El Agua recuerdo yo también, por supuesto, en la parroquia y en lo que es en sí también donde está el, el Santiago Peregrino en la avenida Santiago Apóstol también la concha que está allí, está hecha por él y no sé si la del, arriba en, en la cruz de donde tú vives también de, 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 de la sombrera o de, de, del tanque arriba también la tiene no, de, el, el, el que cosa, la la, 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 la concha, la, una, a la entrada creo que había o la concha era o una piedra que no, que yo sepa no, en el tanque arriba no lo que pasa es que claro este me estás haciendo recordar porque cuando yo, yo las veces que he visitado Gran Canaria siempre me he fijado mucho en eso que digo, pues esta gente trabaja mucho a piedra las casas bueno, la de este hombre de, el, de las canciones este, el que, el que hizo las canciones que estaba en Santa María de, 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 de Guía este, de Estor Alamón de Néstor Alamón, de la Torre eh, allí mismo al lado de la, de la, de la iglesia tiene una casa que es toda de piedra por fuera, balcón, todo yo me, me quedé, digo, coño, esto no yo creo que aquí en Tenerife no es una, una casa como aquella, de, 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 de de aquella forma, todo de piedra, todo desde abajo de todo, todo el balcón por debajo por encima, por todo no, allí no, no están sino los huecos de madera los, los, las ventanas y las puertas lo demás todo, ya te digo, es todo piedra y, y se ve no solo la catedral la, la, la catedral o la iglesia de, 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 de Arucas sino que también las hay porque casi todas con dos torreones que es lo que me ha extrañado a mí siempre, ¿no? con dos torres, la, 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 casi toda la iglesia de Gran Canaria tienen dos torres incluso la, la, la catedral de Santana que se ve, se ve mucho por la no vea la catedral, también estuve yo echándolo, dentro de lo poco que sé estuve echándole el ojito allí a, a, en a la, a la catedral de Santana digo, pues esta gente trabaja aquí, que, porque esto aquellos piedras, piedras de allí mira, dicen, dicen, dicen que la, la concepción lo que es la iglesia de la concepción los trabajos sobre todo también de cantería pues los primigenios, los primeros fueron también obras precisamente de gente venida de allá, eso es lo que, lo que se dice en la historia, pero que en cualquier caso la gente que trabajaba con la piedra era gente muy ruda, muy fuerte porque, imagínense ustedes lo que supone no solamente, bueno, los que tenían lo de la dinamita igual solamente se encargaban de eso, ¿no? los cabuqueros como dices tú pero yo, por ejemplo, mi padre que trabajó como, como, veón y en la galería y más de una vez tuvo que hacer la actual como, como cabuquero y ayudar en todo ello con las máquinas que ya utilizaban pues perforadoras eléctricas de gasoil esas, lo cierto es que estamos hablando de una profesión muy dura pero, eh, cuya labor perdura en el tiempo, ¿no? menos mal que después, claro después ya vinieron a, tenía las perforadoras estas para, para, en la galería ponernos, no vea el trabajo de la galería él no vea el trabajo para sacar el agua lo que costó, los pobres que trabajaron ahí como, como, como bestia Manuel de Chela, Lorenzo Manuel, sí, sí, Manuel, toda esa gente y tu padre lo vea yo pasar por la tarde con la del Carmen pasaba cerca de mi casa porque bajo por la carretera los vea yo de chico cuando ellos, ya te digo venían de la, de la galería eso era que se caían piedras que tenían que volverla a quitar con un cuidado con un cuidado con luces de carburo respirando a veces gas, a veces llegaste ahora el carburo y me vino la memoria el olor en casa cuando se iba la luz que utilizábamos las de carburo que olía como decía mi hermano Pedro a pedo y que era un olor pero bueno que iluminaba iluminaba una luz azul eso miraba de noche en casa había uno y de noche a veces lo ponía para leer para escribir y para todo hacíamos la tarea de la escuela y eso y eso te quedaba ciego muchacho los papeles blancos con eso bueno yo quería preguntarte que las herramientas para una persona era muy importante para sobre todo un hombre obviamente bueno la mujer también tendría sus herramientas sus útiles de trabajo pero este tipo de herramientas eran unas cosas que bueno o eran de la empresa o eran tuyas pero mucha gente quería tener sus propias herramientas tenían picos para picarla yo siempre siempre recuerdo ya lo he nombrado en ciertas ocasiones porque yo iba a llevarle a mis hermanos la comida en la zorriba del cochino de oro que eso está bajo eso está bajo por la romántica primera por lo que estaba luto hoy en día la merina le dicen a aquellos ya un radio oyente lo llamó una vez que ellos le llamaban la merina la merina si pues eso esos hombres cogían los picos por la mañana un pico va a picar tierra allí y venga y venga mucha gente no sabe lo que es una zorriba explícale lo que es una zorriba zorribar era zorribar era picar el terreno donde lo tenía lo iban picando todo y entongando la tierra la tierra buena la tierra la agricultura la tierra buena para las plataneras eso todo se sembró de plataneras y para lo que hicieras dice que era un trabajo muy duro por eso se decía Hugo te mandaban una zorriba yo siempre he dicho que claro uno no sabe para eso pero se debería de hacer algo de cómo de cómo se trató a los niños aquí en la zorriba porque eso era eso era criminal eso era a los niños porque tenía da de cuenta que muchos de ellos de allí del barrio donde yo vivo ¿con qué edad se podía un niño ir a trabajar? 12 años 12 años por poner una edad media quizás menos depende del cuerpito que tuviera y de la fuerza que hay niños que de pequeños ya son más fuertes que otros entonces pero de ahí de donde yo vivo hubo mucho abuso dice mucho donde yo vivo hay una gente que fue en familia de mi padre que el padre se le murió y dejó cinco hijos detrás pequeños y no tenían medios y entonces mandaron los chicos a trabajar pequeños y eso ahí a los príncipes a su rival a la tierra después le ponían las canastas las canastas de tierra y había muchos abusos también por parte del obrero que a los chicos los reventaban que no puede que se vaya pues es que era todo 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 yo tengo una anécdota de don Agustín Luis que me dijo dice que los príncipes tenía que el hombre demostrar que podía cargar 100 kilos casi imagínate y cuando iba a coger la soldada tenía que tener la espalda mojada y había uno de ellos que era un firringayo era fuerte como ninguno pero no sudaba tenía ese problema que no sudaba y pues ¿sabes lo que le hicieron? le cogían y le atajean cuando iban a subir arriba para ponerse en fila ir a cobrar le echaban le echaban por la espalda una grapa de agua y así y así pues el hombre llegaba arriba con la espalda mojada es tremendo eso pero exigían eso bueno a mi madre le oído una vez un caso de que de que estaba un se comían en los paseos los que quería que comieran en las orillas de las vueltas de los paseos y después sonar al buce y no y pasar el caballero pasaba por allí el encargado y miraba lo que comían y todo dice que una vez estaba comiendo uno se estaba comiendo una tortillita que le hicieron y le di a ser las comidas de obrero el obrero tiene que comer gocio y entonces este hombre le dijo le dio ese mire yo creo que era don Fernando Salazar el que tenía las fincas allí en el jardín y entonces le dijo dice mire el que muere de hambre muere regañado el hombre no se había que decirle le dio eso tú crees que eso se puede pero bueno es lo que había es historia es historia es historia popular que esa es la que nos interesa porque esa es la historia que decía un amuno la verdadera historia la intrahistoria que cada uno de nosotros conforma la historia general de un pueblo y eso también es historia que hay que contarlo hay que contarlo toda la gente se cree que toda la vida fue las cosas tan fáciles como ahora y ustedes y tú que eras niño ahí también sufriste del mismo mi marido hombre yo a las Orribas no fui no fui a las Orribas he cargado cargué tierra cargué bloques para trabajar en el puerto en las barriadas aquellas en San Felipe y todo eso pero pero yo yo gracias a Dios después conseguí el trabajito que tenía que ya fui bueno ya fui salido del cuartel cuando fui ahí y ahí estuve trabajé también bastante pero es un trabajo diferente a mí me gustaría que recordaras que has citado al cuartel y otras veces lo has dicho y tú siempre recuerdas a don Pedro Elzarra ¿no? don Pedro Elzarra bueno don Pedro Elzarra y yo con toda la modestia yo yo me amañaba a cantar un poco y entonces cuando íbamos para allá yo me siento lo dije ya el otro día que me decía Dios ni canta Dios ni canta y me sentaban en la parte detrás en el micro que tenía él aquel el Volkswagen aquel que tenía de colores los cristales pues íbamos allí íbamos cantando para allá y una vez nos paró la Guardia Civil en nos parió la Guardia Civil allá en la donde estaba el campo de gol un poquito más adelante que anda la carretera vieja ¿sabes? y entonces dice venga la Guardia Civil lleva un montón no sé cuántos pero llevaba dice porque eran los Guardia Civil también los que eran peninsulares que eran más ocurrentes que los de aquí le digo si usted lleva medio ejército aquí dentro como salimos todos vestidos soldados y don Pedro todo apurado mire usted que los chicos se ponen apurados que los traiga que los traiga pero no tenían que venir y tal y el hombre se hicieron ni siquiera lo multaron bueno venga suban después le digo mire tienen que hacernos un papel como que nos pararon aquí y nos dejaron porque tenemos que estar a la hora en el cuartel y tal y se ven que dice métase ahí salga es que no los problemas ya coger con tantos soldados en un sitio tan pequeño y esos son era muy servicial don Pedro si no yo lo agradezco mucho porque me acuerdo que esperaba siempre nos esperaba por la noche por la mañana a la madrugada bueno a las 7 o igual si sería o antes no al que va antes a las 6 de la mañana así donde estaban las palmas allí en la en la plaza de la plaza de Viriclavijo te acuerdas los escalonitos que estaban allí para bajar ¿tú te acuerdas de eso? no no yo me acuerdo de verlo con fotografía yo nací en el 64 y eso tuvo que ser a pocos años pero yo no me acuerdo tenía que ser pequeño porque yo yo serví en el 67 y ya está y nos sentábamos allí allá donde tenía el este delgado el carrito de los caramelos y tal y allí frente al mismo del casino claro y después estábamos allí ya te digo y venía él ya nos llevaba nos iba a buscar allá el sábado a mediodía a las 2 de la tarde así que ya salíamos y veníamos para acá y era claro entonces le pagábamos pero no era una ventaja que tuviera el coche por fuera que salía desde el cuarto pero no hubiera la hora de llegar a tu casa para quedarte la ropa y darte un buen baño y comer como entiendes y eso era y nada Isidro como estábamos ya estábamos terminando venga dime como estábamos hablando de la zorriba y lo que pasa es que yo el este saco es pequeño y no no sale vas a hacer lo del saco lo del gorrito a ver esta hora pues ustedes ven a Dionisio yo me pongo para aquí ya se te vea bien Dionisio está haciendo justamente que se hacía con el saco cuando llovía el hombre especialmente en las huertas pues hacía esa vuelta con el saco para ponérsela en la cabeza y que no se mojara y se hacía como un chalequito detrás y entonces aquí detrás se descansaba la cesta con la tierra y el que tú dices para conseguir comer comer a los animales y todas estas cosas se hacía de otra forma a ver vamos a ver si este pequeñito me dice pero es para que los saco eran 50 kilos y ahora vienen de 25 y entonces miren como lo va haciendo él ahí lo ven le da la vueltita se coloca ahora justamente desde la espalda parece que estoy viendo a un Gregorio a Miguel a Paco en el cercado haciéndolo cuando se cogía la hierba mojada para las vacas y después salía se salía al agua porque normalmente tenían cestos de ¿y cómo te lo ponía Dionisio? de atrás para adelante ¿no? se lo ponía así miren a Dionisio ¿eh? ah mira oye pues sí Dionisio ponte de pie para que se te vea ponte de pie ahí tienen a Dionisio date la vuelta ahora Dionisio date la vuelta para que se te vea cómo estás por detrás ahí tienen a Dionisio ahí tienen a Dionisio como él pues en este sentido pues oye queda bien el plano tú con el trago de San Francisco detrás pero que bueno en cualquier caso eso parece que no pero te aguantaba bastante ¿no? hombre claro que tampoco había muchos plásticos ni cosas esas los plásticos no había tantos como ahora eso después de Venezuela se inventó tarde el plástico porque el si el plástico había estado muchos años antes ya estaría todo infectado de plástico claro claro que sí bueno pues ahora nosotros uy que se me va la cámara espérense ay que se me va la cámara ahí lo tiene ahí está vamos a ver si me hace a ver si me da la opción aquí estamos bueno con Dionisio aquí me tienen en este momento aquí Dionisio hombre de este lado se ve mejor más claro pero bueno es por la luz ¿no? como dice el otro Dionisio siempre un placer contar contigo que esas cosas que nos dices como bien dices tú mucha gente no vamos no se tiene constancia de ello pero que personas como tú las recuerda y es en homenaje a todos esos hombres y esos chiquillos fíjense ustedes que se partieron los lomos esos chiquillos a lo mejor ahora son gente de 80 incluso de 90 años que pueden estar vivos y los que se quedaron en el camino y que bueno tuvieron una infancia muy dura ¿no? muy 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 dura muy dura muy dura tú sabes lo que era que estos niños empezaban por la mañana me parece que empezaban a las 8 y se trabajaba sábados y todo sí ¿no? claro y entonces venga todo el día cargando tierra los calores daba miedo todo mis hermanos venían a mi casa todos llenos de tierra mojados de sudar después resulta que la ropa era poca sí la ropa tenía que secarse la ropa ¿verdad? eso a veces no quiero ni recordarlo mucho bueno porque te traemos a los recuerdos me traemos a los recuerdos de ver a mis hermanos porque yo no ya te digo yo tú eras un poco más niño y claro no lo viviste tan fuerte cogía yo a mí me pusieron mi padre me decía que tenía que cogerle comer a la vaca y a las cabras que teníamos y todas esas cosas cogiendo hierba y para el monte a buscar circo para echarle la cama a la vaca debajo para que se echara y traer leño seguiremos hablando de todo ello Dionisio vamos para acá para terminar con el Drago de San Francisco detrás de dónde está el Drago si lo ubico ahí está ahí está el Drago de San Francisco ponte al lado aquí para que se te vea a ti también por este lado por este lado ahí se nos está viendo a los dos y al Drago en el centro bueno un símbolo para todos los reales de unicio muchísimas gracias seguiremos hablando de nuestro pueblo de nuestra gente de todas esas cosas hoy tocó hablar acerca de de todas esas personas entre las que también estuvo mi padre como digo y muchos otros trabajando en la galería trabajando para que el agua pudiese llegar a las casas y bueno ahí uno se acuerda de tanta gente de por ejemplo Don Honorio el del agua tanta gente que trabajó en pro de ese servicio y que bueno ahí lo tenemos hoy en día así que cuando abran ustedes un grifo y salga el agua que se acuerden de todos ellos que quiero la perdición ¿verdad? porque se está el agua cada vez en menos y no solo por sino lo que está pobre gente que trabajaron para poder sacar el agua de la tierra que había galerías que tenían dos o tres mil metros para adentro no estamos jugando que es una cuevita no no pasaban dentro del agua bastante dentro de lo que es en sí la galería pues mucho mucho tiempo y de hecho uno de ellos lamentablemente incluso de la guancha falleció cuando estaba bueno Dionisio lo dicho seguiremos hablando de todo ello muchísimas gracias hoy este sitio que es maravilloso también cerca de aquí de la radio un espacio donde la gente incluso está ahora mismo haciendo sus ejercicios porque hay una zona adaptada para hacer ejercicios para adultos y demás y bueno pues bueno nosotros aquí estamos el perrito que está de fondo pero oiga estamos en la calle y tenemos que gastar a todos el perrito está gozando muy bien bueno un saludo Dionisio saludos adiós 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 nos vamos nos vamos